Antes de comenzar con este video, quiero decirles que se vayan por unos pañuelos y su peluca porque la van a necesitar. Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora vamos a estar hablando acerca de un programa en el cual Bebe Golf asistió y que bueno Winnie's reveló cosas demasiado hermosas como por ejemplo que extraña a Mew. Así que comencemos ya con este video. Bebe Golf asistió a un live acerca de una marca de café que estaba promocionando pero Winnie's literalmente en este live hizo todo menos promocionar el café empezando con que dijo que extrañaba a Mew porque lo hicieron dibujar algo. No estoy muy segura Winnie's, no ha salido mucha información del por qué lo hicieron dibujar pero la cosa es que dibuja a un panda que es la representación viva de Mew. Sabemos que... Porque mew se siente la que es un panda. Ahhhh. Un, mew. Un, mew. ¿Para que te guste miw? ¿Para que te guste miw? ¿Para que te guste miw? ¿Cab? Ayyy. Que no debes ira a un panda. Pero no solo eso. El panda se llama Mew. Es decir que dibujó a Mew como un panda ... Pero quise que lo extraña considerando que se vieron en el día de ayer en el evento que fue en el centro comercial, jeje. ¡Pues ustedes saquen sus propias conclusiones! Creo que esto fue algo demasiado hermoso Winnie's porque fue Bebe Golf que lo está dibujando. Ahí está la foto de él dibujando a un panda. O sea, a Mew demasiado. Es que, ay, no sé ni qué pensar ni qué decirles porque siento que nos están dando indirectas de muchas cosas en una sola acción por el hecho de decir que lo extrañaba. Pero esto no es todo, Winnie's. Hay algo referente a los girasoles. Este tema sabemos que es algo tan de mi golf. En serio, desde que Mew le regaló los girasoles siempre nos dan como pequeñas pistas. Pues bueno, Winnie's, ya sabíamos que para Mew su girasol es bebé golf. Él ya no los había dicho, pero en el evento que fue el evento de... ¿se acuerdan? De China, de unos bocadillos chinos. Bebé golf representó a Mew como un sol. Y bueno, esta vez lo volvió a hacer, pero dio un mensaje demasiado hermoso a Winnie's que en serio es para que lloren conmigo y se pongan la peluca. Bueno, es que no nos quitamos aquí la peluca, pero igual que se la agarren muy bien. ¡Oh my God! ¿Alguien quiere ir a llorar conmigo? Como ustedes se fijaron, bebé golf dibujó un girasol y él dice que es el mismo porque Mew así le dice, porque todos aquí ya sabemos que Mew le dice a golf que es un girasol y el sol es Mew, ay no es que es hermoso lo que dijeron Winniez, de verdad es que es muy hermoso, el sol hace que el girasol florezca, como que básicamente se buscan, es un significado demasiado hermoso Winniez, en serio no es solo porque sean un sol y una flor, no Winniez, esto va más allá, esto es amor y el hecho de que golf lo haya dibujado y hasta el MC así como, Dios mío que acaba de decir, fue muy bonito, fue muy hermoso, ya sabemos que golf es el girasol de Mew y Mew es el sol de golf, fue demasiado hermoso ese momento, es que cuando veo estas cosas digo, viven los esposos Winniez y es que saben que en el evento que fue el del centro comercial, o sea el evento del día de ayer me sorprendió unas fotografías de golf mirando a Mew, pero es que de verdad ustedes saquen sus propias conclusiones porque esa mirada Winniez, esa mirada no es de amistad, esa mirada es de amor les vayan dejando por acá las fotos para que ustedes las vayan viendo ¿Dúe mi pí bon y con Nacom? ¿Sí? Sí, es está aquí. No me sorprendió antes que Nacom y con Nacom y con Nacom con Nacom va a venir. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú te asustes ayer con Nacom? ¿Has visto en la sala? Sí. ¿Tú te asustes ayer? ¿Tú te asustes? ¿Gracias a usted que se te asusten a la tarda? ¿Quién es que te asusten a la tarda? ¿Quién es que te asusten a la tarda? ¿Quieres? Y te asusten a la tarda y te asusten a la tarda y te asusten a la tarda. Bueno, muchas gracias. pues bueno Winniez no se ustedes que piensan pero esto que hizo Bebe Golf fue realmente realmente hermoso Winniez ustedes que dicen mi golf esposo sí o no acá en este canal creo que la mayoría creemos que vivan los esposos y pasando a otro tema en el cual una persona que no tiene nada que hacer con su vida involucró a Bebe Golf realmente creo que este tipo de personas no sé que tienen en su corazón ustedes saben que por cada evento siempre se realiza un hashtag pues en este estaba el hashtag y bueno en este momento se estaba dando una protesta me parece en Tailandia sabemos que ahorita la política en Tailandia no es como que la mejor la situación actual es muy delicada y por eso mismo siempre se pide que cuando está pasando algo en ese índole en Tailandia no se suban los hashtags porque muchas veces nosotros tenemos imágenes de ellos y los pueden perjudicar y siempre las fans tailandesas no los piden en este caso había estado una situación política de Tailandia pero estaba todo normal hasta que hubo una persona que empezó a utilizar el hashtag pero utilizando las publicaciones de las fans internacionales porque la mayoría de comentarios están en español o en otros idiomas que no son en tailandés para involucrar a Bebe Golf en este tipo de situaciones de Tailandia o sea ella como que retuitaba, la persona mejor dicho retuiteaba el hashtag de Bebe Golf y ponía el hashtag de la política de Tailandia en este momento la cuenta creo que ya se bloqueó pero igual yo la fui a denunciar y hay que tener mucho cuidado por eso siempre tenemos que estar pendientes cuando nos piden que no usemos los hashtags aunque seamos internacionales siempre hay gente muy malintencionada y espero que Bebe Golf no esté involucrado obviamente OneJ siempre lo va a proteger pero bueno Winnie's hay que estar muy pendiente obviamente esto no es culpa de las fans internacionales que usamos los hashtags para hacer la tendencia cuando ellos tienen sus eventos esto simplemente es culpa de la gente malintencionada que no tiene nada más que hacer con su vida que generar odio no entiendo que ganan en realidad pero bueno espero que esta cuenta sea bloqueada y que esto no perjudique a Bebe Golf bajo ninguna circunstancia Winnie esperemos que todo se mejore para en esta situación de Tailandia en general y también que esto no afecte a Golf porque él de verdad no tiene nada que ver con las malas intenciones de esa persona ¿Qué es lo que nos piden? no es que no se preocupa con esto y me gustaría decir que me gustaría que me ayudara a ayudar a respetar a nosotros y a ayudar a respetar a nosotros porque la gente no tiene nada de nada pero ellos tienen que encontrar a los hate speech o el concepto de la gente que se trata de la gente y me parece que no existe algo ¿Crees que es una fanciación de nosotros o sea que es una fanciación de la gente? Eso no se sabe. No meaperen si, si, eso es algo como uno de los bolos. Mejor voy a decir que si se llaman fan club, o quien están o quien se vuelve de acá. Pero yo quiero saber que cuando hay quien Staatsarme, hay quien único que se déwell se para. Muchas gracias. Mejor me voy a preguntar. A mi interesa que se realiza. Que sea que nos hablamos. Y bueno Vinis, siguiendo con los comentarios negativos y de personas que solo saben dar odio, Bebe Muse expresó acerca del tema. No se sabe cuál fue la pregunta que le hice al MC, pero creo que por mi lógica le estaba preguntando acerca de los comentarios negativos, o siempre de las acciones negativas que los fans le sacan a él. Bueno, no los fans, sino que las personas que no lo quieren, siempre le están adjudicando a él. Creo que en la parte de los amigos se refiere a lo último que pasó con Be Nice y también con Saint, porque muchas personas estuvieron hablando mal de Mew, ya que hizo la colaboración con Be Nice y también que le llevó las flores a Saint para su debut, más no lo hizo con Golf. Entonces todos estos comentarios lo afectan a él. Imagínense leer este tipo de comentarios todos los días. La respuesta que él dio es una respuesta muy madura y la verdad es que espero de corazón que ya pare el hate contra Mew, porque Mew no se lo merece. Él trabaja siempre lo mejor que puede y lo hace con amor para Wanjai, para Millions y también para las B-Balls. Así que espero que ya no recibamos más de estos tipos de noticias, sino que solo cosas positivas acerca de mi Golf. Vamos a proteger a los Winnie's porque hay personas que de verdad les quieren hacer daño y creo que ellos no se lo merecen, son seres maravillosos, son hermosos y lo que pasa es que a la gente no le gusta verlos triunfar. Ellos están teniendo mucho éxito y eso genera mucha envidia y es ahí cuando Wanjai, cuando Millions y cuando P-Balls debemos defenderlos y protegerlos. Bueno Winnie's, pasando a otro tema acerca del rumor del capítulo especial de Steal Together, esto fue lo que P-Buy nos comentó. Si ustedes no entendieron lo que estaba pasando a Winnie's, el reportero le preguntó acerca del rumor de un capítulo especial de Together C-Series o Steal Together y Bebe Bright entró en nervios total e incluso le pidió ayuda a P-Ed. Aquí lo sospechoso es que P-Buy o Bright no dijo que no, sino que simplemente nos dijo que por favor esperemos y veamos. Así que yo creo que esta es una media confirmación de que si va a haber algo referente a Together's o Steal Together con la peluca bien puesta, Winnie's, porque es que Bright no dijo no, generalmente dicen no, tenemos otros proyectos, pero en este caso Bright no lo afirmó y no lo negó, pero el hecho de que se puso nervioso y que le pidió ayuda a P-Ed, pues dice mucho Winnie's, así que esperemos que sea un capítulo especial de Together's o Steal Together C-Series. Yo creo que todos vamos a lograr de felicidad si esto se confirma, pero bueno Winnie's, espero que les haya gustado este video, espero que todo mejore para Mew y para Golf, vamos a proteger a nuestros bebés hermosos porque ellos se merecen lo mejor del mundo y esperemos que tengamos buenas noticias acerca de Together's o Steal Together C-Series. Bueno Winnie's, yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video, bye bye.